Y ahora les contamos cómo estar más jóvenes sin pasar por el quirófano. ¿Sabían que con la acupuntura podemos rejuvenecer hasta 5 años? ¿Y que el hilo de seda borra las arrugas? Pues vean. Estoy encantada. Desde el primer día que me lo hizo, lo noté. Voy a decir que por lo menos 8 o 9 años encima se me ha quitado con este tratamiento. Y bueno, se lo estoy aconsejando a todas mis amigas, de verdad. Se lo están haciendo mucho en Hollywood. Cuando se abrió todo el tema de los Oscars, había muchas actrices que confesaron que se hacían esto. Pues no es una alternativa a gente que no quiere meterse en bisturí y que no quiere hacerse una cirugía. Para frenar el paso del tiempo no hace falta meterse en un quirófano. Hoy se lo demostramos con dos tratamientos naturales. La acupuntura facial y el hilo de seda. Ese tratamiento se llama piel de seda. Es una combinación de técnicas. Es hora y media de trabajo en su cara. Luzal, ¿has hecho un masaje primero que hemos visto? Un masaje para aplicar el producto, que es un aceite esencial. Y ahora voy a hacer un masaje al vacío. Este masaje al vacío es muy importante porque voy a empezar a remover la grasa que se ha acumulado en la parte inferior del óvalo facial y los pómulos. Bueno, Beatriz, vamos a comenzar con el tratamiento. Vamos a ir sentándote las agujas poco a poco. Son unas agujas especiales. Son un poco distintas las de acupuntura, precisamente para que sean indoloras. No vas a notar casi nada. Y las vamos a colocar en algunos sitios específicos que te van a venir bien a ti para minimizar todas las arrugas que no tienes muchas, pero alguna te está comenzando a salir ya. Bueno, prácticamente ni lo has notado. Estaba ahí expectante a ver qué cara ponías con la primera aguja. No he notado nada. Absolutamente nada. A ver la otra. ¿Ya? No. Sí. ¿Sí? Son muy, muy, muy finitas, ¿verdad, Jason? Sí, son agujas muy finas para evitar luego el riesgo de hacer algún daño, hacer un hematoma. ¿Cuál es la parte que más le preocupa a Gloria? La parte, la, el óvalo facial. El óvalo facial porque Gloria tiene una buena calidad de piel. Su problema no son las arrugas, sino el descolgamiento. Entonces había, antes de hacer el tratamiento, había mucho problema en cuello y papada. Gloria, ¿nunca has pasado por quirófano? No, ni pienso pasar. Si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes? Sí, 60. Nada más. Desde luego que parece que tiene muchos menos. Sí, sí, sí. ¿A quién recomendarías tú este tratamiento? Lo he diseñado especialmente para todas las que pasamos los 40 años y mucho más. Entre más años tenga una persona, más se nota el tratamiento. ¿Qué tal, Beatriz? ¿No te has dado algo? ¿Te molesta alguna? No, muy poco. Muy poco, vale. Imagino que no las clavas al azar, que hay una explicación de por qué esta aguja en concreto la has clavado ahí, ¿no? Sí, exactamente. En su caso, por ejemplo, como no tiene muchas arrugas porque ya se está haciendo el tratamiento como preventivo, entonces se las ponemos más o menos en puntos estándares de acupuntura. Por ejemplo, este que es el meridiano del estómago, el meridiano de la vesícula biliar, este es un meridiano que se llama RENMAI. Si ella tuviese muchas más arrugas, es decir, que no se lo hiciese como preventivo, sino ya como cura, por decirlo de alguna manera, ya le pondríamos las agujas en puntos específicos, según cada persona. Cuanto más te acerques a la boca, más sencillo es esa zona. Digamos que aquí en tus manos tienes la clave de este tratamiento, es el hilo. El hilo de seda. Este es un hilo muy especial porque es sericina, si lo ves, esto que hay aquí es sericina, que es una proteína que saca el gusano de seda para formar el capullo. Es totalmente regenerador. De hecho, ahora ya han hecho estudios científicos y se está usando para trasplante. Bueno, aún está en estudio para trasplante de médula. El tratamiento completo son cinco sesiones. Con cinco sesiones ya se da un cambio en una persona de 60 años. Vale 600 euros el tratamiento. Más el tratamiento que llevamos a casa, que le enseñamos cómo hacer el mantenimiento. Lo idóneo es hacerse un ciclo de 12 sesiones, aproximadamente entre 10 y 12 sesiones, y que normalmente duran como unos 4 o 5 años. El precio, aproximadamente cada sesión, está en torno a los 60 euros. Último paso, una mascarilla y un sofá que vibra por si Gloria todavía no estuviera suficientemente relajada. Sí. Y las propiedades es lifting para terminar, concluir y sellar todo lo que le he hecho y remodelar, hacer una fijación. No te han quitado 20 años, ¿eh? De golpe. Yo me lo noto, ¿eh? ¿No? No ha sido para tanto, ¿no? No, nada, nada. ¿Repetirías? Sí, claro. Y yo también les garantizo que no duele. Estimular, ya les estás puesta. ¿Ya? Ya está. No se nota. Ya está puesta. Ya está.